Esta es una clase intensa, es de bajo impacto, pero es una clase muy, muy intensa la verdad. Si tienen mucho tiempo sin hacer ejercicio, la verdad les recomiendo que se la lleven tranquila, respiro. Voy a inhalar por la nariz, exhalar por la boca para poder controlar mi ritmo cardíaco. Ok, número uno, mi abdomen debe estar bien, bien contraído. ¿Cómo es mi abdomen bien contraído? Costillas hacia adentro, piernitas semiflexionadas. Voy a sacar mis pompis hacia atrás, espalda bien, bien derechita para poder controlar mi rebote. Ok, no se trata de ver quién brinca más alto, el chiste es rebotar y hacer toda la fuerza en tu abdomen y en tus piernas. Les vamos a explicar el primer rebote, es súper sencillo, voy a abrir y cerrar. Sale, empiezo ahí, abro dos, cierro dos, abro dos, cierro dos, abro dos, cierro dos, eso. Mis piernitas deben de estar bien flexionadas, mi abdomen bien contraído, saco la cadera, eso. Espalda bien, bien derechita, bien alineada, los brazos bien duritos, eso. Y ahí voy en scissors, voy aquí enfrente, enfrente, atrás, enfrente, atrás, enfrente, atrás. Esos son los pasos básicos del rebote básico, ok. Otro paso básico, voy a hacer touch, centro, touch, centro, touch, centro, talón, 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 centro. Sigo apretando el abdomen Eso Y ahí lo voy a hacer seguido Talón, 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 talón Eso Ahora vamos a girar Uno, uno Voy a girar mi cadera Dos, ahí Dos, eso Mi abdomen bien contraído Para poder tener el control de mis piernas Eso Respiro, inhalo, exhalo Ahora vamos a trabajar sentadillas Es algo que trabajamos casi siempre Durante todas las clases La sentadilla es aquí sencillito Sin rebotar Recuerda, tus rodillas no deben de pasar de la punta de tus pies Aviéntame todo hacia atrás Todo el peso se va a recargar en tus pompis En tu cuadriceps, en tu abdomen De ahí va a salir tu fuerza La espalda bien, bien derechita Lo que baja son tus piernas No tu espalda Bien, bien derechita la espalda Eso Muy bien Vamos Jumping jacks Voy a abrir en dos Y subo en dos Abro en dos Subo en dos Los bracitos siempre deben de estar bien derechos Bien duritos El abdomen sigue bien contraído Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro El otro nivel de jumping jacks Voy a abrir y cerrar aquí seguido Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Para tener el control de mis piernas Mi abdomen siempre contraído Flexiono y saco pompis atrás Mis bracitos bien arriba Apretando Eso Muy bien Abro Cierro Abro Cierro Piernitas bien flexionadas Palda bien derechita Eso Y ahí Voy a abrir mis brazos aquí Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro La mirada siempre hacia el frente Eso Inhalando Exhalando Eso Vas a sentir como tu ritmo cardíaco se va a ir elevando Y ahí voy a jalar del centro hacia atrás Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Y ahí voy a bajar mis brazos y mis codos siguen aquí Voy a jalar mis codos hacia atrás Abro Cierro Abro Cierro Ese también es un paso básico Y ahí voy a empezar con los yoguis Subo rodillas Yoguis Ahí Los yoguis Las rodillas deben de subir A este nivel Apretando bien el abdomen Tus piernas deben de estar bien cerraditas No me las abras Bien cerraditas Ahí Bien alineadas Eso Y ahí voy a hacer el run ¿Qué es el run? Voy a correr A toda velocidad Lo más que pueda Correle 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 La espalda sigue bien derechita El abdomen Bien contraído Bien alineadas tus piernas Lo más rápido que puedas Eso Aprieto Eso Y ahí voy a empezar a bajar Y sigo en yoguis Otra vez Arriba Aprieto el abdomen Aprieto el abdomen Bien alineada con tus hombros Tu cadera bien alineada con tus hombros Eso Rodilla bien derechita Abro Abro Cierro Abro Cierro Mirada hacia el frente Espalda bien derechita Eso Ahí Abdomen También hacemos mucho abdomen Me voy a voltear Me voy a acostar Piecitos en el piso A la hora de hacer abdomen Todo tu cuerpo debe estar en el trampolín La fuerza es en tu abdomen No en tu cuello Si te duele el cuello Es que lo estás haciendo mal Y ahí voy a subir rodillas Jalo 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 La fuerza es en tu abdomen Tu mirada es hacia el techo Eso El abdomen bien contraído No te debe doler tu cuello Si te duele el cuello Es que lo estás haciendo mal Eso Ahí Listo Ok Y voy arriba Las invito a que hagan el cardio más intenso del mundo La verdad no se van a arrepentir Está padrísimo Que más más calorías que si estuvieras corriendo Y lo más importante es que es de bajo impacto No te vas a lastimar tu espalda Tus rodillas Tu cadera Está padrísimo la verdad Las invito a que se suscriban a la página online Que va a salir próximamente Gracias por estar interesadas en nuestra clase de Jump It Online Seguirá saliendo más información próximamente Las esperamos